Momento de la moda, aquí allá por allá estaba, momento de la moda aquí en Vivo Tucumán. Estamos con Indiana Castellanos, bienvenida Indy, ¿cómo estamos? Hola, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muy bien, bueno, seas bienvenida aquí, todo el programa de Vivo Tucumán te da la bienvenida. Y tenemos temas, ¿qué vamos a hablar? La moda con Indiana, a ver. Bueno, hoy vamos a hablar más que nada de los colores que se vienen en esta nueva temporada de otoño-invierno, que son los colores tierra. Vamos a ver colores como desde el chocolate, en toda su gama, el chocolate, marrón, marrón claro, en toda la gama vamos a ver naturales, colores naturales, color arena, los colores ocre también, algo parecido como lo que yo tengo acá, ladrillo. Qué lindo, ¿sabes qué me gusta de esto que me estás diciendo? Que estamos saliendo del negro, porque nosotros viste que pensábamos, invierno, pum, negro. Siempre negro, ojo no. O vamos a ir porque es lo más fácil. Pero ojo que también se usa el total black, ¿no? Sí, insaltable. Todo de negro, de pie a cabeza. Qué lindo. Pero mira qué lindo cómo alegra un poco el invierno esta paleta, ¿no? Sí, obvio. Está buena. Sí, 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 sí. Bueno, y en la siguiente placa también vemos también en estos colores, colores verdes, que también se agregan en esta paleta de colores tierra. Bien. Yo traje acá para mostrarle... El percherito. Un percherito. Con ropa para armar conjuntos. Bien. Ya sea con la ropa con la que yo tengo puesta. Sí. Que puede ir este top perfecto con esta babucha, que esta babucha va a ser un... ¿Se usa la babucha? Muchísimo. Bien. Muchísimo. Tipo pantalón cargo. Sí. Con bolsillo. Y la vamos a ver en la otra placa, la vamos a ver con botas, botas altas de caña alta por adentro. No importa Indy que te quede acá como todo abultado así. Es más, el chupín, mala noticia. Una mala noticia. ¿Cuál? El chupín. Chao chupín. Chao chupín. Chao chupín. Con lo que me gusta. Teníamos todos los chupines. Sí, bueno, nos acostumbramos al chupín. Pero bueno, armamos también con esta camisa. Bien. Me gusta, me gusta porque da como más luz, ¿no? Claro. Y es bien versátil la paleta. O también podemos, por ejemplo, esta pollera que tengo puesta yo con esta remedita. Queda bárbaro. Queda divino. Y vamos en la gama de los colores tierras que estamos viendo acá. Perfecto. También tenemos acá el color verde que mostrábamos recién. También, mirad, todo es palazo. Palazo, bien. Entonces el corte y todo va a ser como más ancho, Indy. Todo más ancho. Bien. Todo. Todo lo que estábamos acostumbrados al chupín. Listo, chao. Escuchame, pero... Y este tipo de manga, que es una manga jamón, se le llama. Ah, mirá. O manga globo, la conocen muchas, pero en el término de moldería es una manga jamón. Bien. Si usamos ancho abajo... Si usamos ancho abajo, también podemos usar... Ahora es todo ancho. Mira, arriba también, porque viste que antes la regla un poco que decías, si usas algo ancho abajo, más apretadito arriba. No, se acabó. Se acabó esto. Todo grande, oversight. Todo grande, grande, grande. Está bueno. Me gustó. Cómodo, ¿no? Sí, muy cómodo. Es muy cómodo. Muy cómodo para usar. Está buenísimo, me gustó mucho. Y también cortito, estoy viendo que me están mostrando tops, todo vale en esta temporada. Y bueno, hay que mostrar algo. O sea, si ya todo es muy, muy ancho. Claro, yo me quería tapar hasta la capucha, quería la campera, claro. Sí, no, no, tampoco tanto no se puede. Bien. O sea, obviamente, algo hay que mostrar. Perfecto. Pero bueno, estamos en invierno. Es verdad, es verdad. Bueno, y los accesorios también, ¿no? En estos colores vienen accesorios. Todo, el color dorado, más que nada. Se usa mucho más el dorado. Para combinar con esta paleta, ¿no? Para combinar con esta paleta. Obviamente tenemos otro tipo de paleta en este invierno, que bueno, ya lo vamos a ir mostrando. Que es, por ejemplo, el denim, que se va a usar mucho, muchísimo el total denim. O sea, que eso también ya vamos a estar mostrando en los próximos programas. Ay, me encantó. Buenísimo, Indy. Nos vemos entonces, cita obligada, los viernes. Los viernes. Aquí en Lo Tucumán. Aquí, sí. Modo con Indiana, ¿eh? Los esperamos, esperamos. El viernes que viene. Gracias, Indy. Bueno, muchas gracias. Bienvenida, gracias.